La presente firma de los convenios de seguridad de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FAS, y de colaboración en materia de seguridad con los Estados limítrofes, representa el compromiso que, como autoridades, ofrecemos a nuestras y nuestros ciudadanos. Un compromiso que busca darles la certeza de que el Estado, lejos de claudicar en su obligación de brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de las personas, suma coordinación y trabajo conjunto para solventar satisfactoriamente este enorme reto. Para ello, como lo he venido señalando, la coordinación de las instituciones públicas, sobre todo la certidumbre de que cada una haga su trabajo, son parte fundamental de brindar seguridad y tranquilidad a las familias de México. Porque no solo se trata de castigar a los delincuentes, sino de que las personas tengan certeza en que los servidores públicos velen por la ciudadanía, que al fin y al cabo, para eso fuimos elegidos. Tienes ganas de Puebla.